Bueno, pero hablando de Santa, esto le pasó aquí en México. Cheque. Han dejado a todos en esta villa navideña a Pisaco, los niños 19. ¡Fuerte el aplauso! Pobre Santa. Pobre Santa, se le complicó la ruta. Se le complicó la ruta a su trineo. De veras, pobrecito. Mire nomás. Ojalá que este trineo esté asegurado. Así se impactó Santa en la fachada, contra la fachada de un edificio durante el encendido del árbol navideño en Apisaco, Tlaxcala. Aunque, como pudo usted ver, ni el percance le quitó el espíritu navideño a Santa Claus. Pues así entonó su clásico jo, jo, jo. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión. Amén. Gracias.